Hey, ¿cómo están amigos? Yo estoy aquí estamos en un nuevo video más Y aquí les voy a empezar a decir que Eh, tu cátima Disculpenme, no lo vuelvo a hacer Ve a la puerta Porque ya te dije, eh, ya te dije ¿Qué pa? ¿Qué? No se crean, ya saben que es puro juego Bueno, y este video se trata de... Este zombie Este, ya con tantas películas que hemos visto De puro zombie, de que Bueno, ya con tantas películas que hemos visto Pues, ya seríamos como un JFT killer Ve a pa, ¿qué zombie? Cállate pa, cállate ¡Ahhh! Yo pa, sin, yo pues, haría esto ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! Simplemente no sé por qué se espantan Y lloran, y gritan, y ¡Ahhh! Se ponen bien locos Pero Asquerosivamente De las chofas, de la mierda, de la mierda Pues Al fondo, a la derecha, hay un zombie Yo lo que quería era, pues, no sé, caminar Pero cuando me paniqueo, pues, estoy muy estúpido Y empiezo a brincar todo y me... Me pongo de niña ¿Qué calor hace? No corre Y va lento Pero imagínate Si te alcanzaran ¡Uf! No, mi papá ¿Qué andas haciendo? Ah, no manches, un zombie No mames Te sacaría un chocho De por allá sabes dónde Gracias por ver este video Este vlog más chéveres que hayan visto en toda su vida Este... Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y gracias Ya tengo 31 suscriptores Nos vemos hasta la próxima Así que nos vemos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!